Desde los cálidos campos de Latinoamérica, las indescriptibles vistas de Sudamérica, pasando por los míticos paisajes de Europa, hasta las vastas tierras de Australia y la hermosa sabana de África, por más de 165 años, el tiempo ha forjado una relación tan fuerte como la pasión del hombre por los caballos. Esta pasión recorre cada uno de los países donde tiene presencia nuestro nombre. Por años y diferentes generaciones, este nombre ha permanecido como sinónimo de tradición, excelencia, desarrollo tecnológico y de entendimiento de las necesidades del herrador de caballos. Este nombre permanece como máximo referente de la industria. Este nombre es Musta. Por el bienestar del caballo, Musta ha sido la marca que ha revolucionado la tecnología que se aplica en cada una de las piezas y procesos del errado del caballo. Con una gran tradición en el cuidado de la calidad, cada uno de nuestros productos es una muestra del balance perfecto entre prestaciones técnicas y comodidad para el herrador, así como un mejor desempeño para el caballo, teniendo como valor principal la calidad. Nuestra meta, cero errores en cada uno de nuestros productos. Con un personal calificado, los empleados Musta forman el valor más importante de la compañía. Esto se ve reflejado en los diferentes programas de capacitación y motivación que se tienen para seguir cultivando esta relación. En 165 años, la tradición de Musta ha crecido con una filosofía en mente, crear un valor en sus productos. Durante estos años de innovación en productos, se ha buscado crear beneficio al desempeño de los caballos y mejorar la calidad de trabajo del herrador. Musta ha mostrado gran interés por el cuidado del entorno y el medio ambiente en cada región que se encuentra. Musta cuenta con un programa único en su clase que asegura que se utilicen procesos, materiales y empaques 100% reciclables, evitando el desperdicio y la contaminación. Con una presencia en más de 130 países alrededor del mundo, Musta ha podido entender las necesidades que cada zona geográfica requiere. La extensa cartera de productos Musta ha cubierto un portafolio indispensable para las diferentes prácticas, trabajos o deportes que involucran al caballo. La labor más importante de Musta se desarrolla en el campo de trabajo. Su filosofía y metodología implica un acercamiento continuo con los verdaderos usuarios del producto, los cerradores, para conocer sus inquietudes, aportaciones y observaciones. Y es así como cada temporada se presentan nuevos retos que nos obligan a ofrecer mejores investigaciones y productos. Alrededor del mundo se realizan clínicas donde brindamos capacitación continua al herrador, capacitación que se ve reflejada en su calidad de trabajo y vida. Musta está trabajando en cada región con una filosofía de más de siglo y medio que le ha permitido posicionarse como líder en productos, herramientas y servicios para el errado de caballos. El futuro promete mucho más. Una visión que supera las expectativas de nuestros clientes, ofreciendo un mejor portafolio de productos y honrando la gran pasión que tenemos hacia el oficio. Musta en el mundo de los caballos es sinónimo de excelencia.